Un saludo en el nombre de nuestra Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Tengo aquí a alguien que ya conocen porque ya estuvo con nosotros en estos territorios, aquí en Nuestra Fe en Vivo, al doctor Julio Torres. Julio, gracias por estar nuevamente aquí en Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias, Pepe. Para mí es un gran placer y un gran honor estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la teleaudiencia de EWT en Español. Ya sé que ya vieron lo que está aquí encima de la mesa y ya están pensando, ¿qué tiene Pepe? Como las telenovelas, quédese conmigo, si no, no lo va a saber que tengo yo acá. Pero vamos a orar. Quiero hacer una oración que está tomada de las notas de Santa Bernadette, la vidente de Lourdes. Perdón. Y está entre las notas que ella escribió. Así que esta es de puño y letra de Santa Bernadette. Y la oración la intitula ella, Oración de un pobre que mendiga a Jesús. Yo le pregunto, ¿usted es un pobre? Porque un pobre no es el que carece de bienes materiales. Esa es una forma de ver la pobreza. Pero un pobre es el que le falta más de Cristo. Así que escuchen esta oración y les prometo que más adelante la voy a poner en nuestra página para que la pueda usted, si quiere usted copiar y hacerla, porque no la va a encontrar por ningún lado. Esta es primicia que se las doy a ustedes aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Oremos. Oh Jesús, dame, te lo suplico, el pan de la humildad, el pan de obediencia, el pan de caridad, el pan de fuerza para romper mi voluntad y fundirla con la tuya, el pan de la humildad, el pan de la humildad. El pan de mortificación interior, el pan de desprendimiento de las cosas creadas, el pan de paciencia para soportar las penas que mi corazón sufre. Oh Jesús, me quieres crucificado, hágase. El pan de fuerza para bien sufrir, el pan de ver solo en ti, en todo y siempre. Jesús, María, la cruz, no quiero otros amigos más que estos. Amén. ¿Qué te parece esta oración de Santa Bernarda de Julio? Muy bella y muy espiritual. Me llegó al corazón. Bueno, a mí cuando la leí yo también no la conocí esta oración y me pareció que es una de esas oraciones que de cuando en cuando deberíamos hacer. Pero no solamente repitiéndola, sino confrontándonos cada quien si realmente esto que pido es porque sé que lo necesito. Al doctor Torres hace años lo tuve aquí en Nuestra Fe en Vivo. Julio Torres es puertorriqueño, una de las glorias de Puerto Rico. Y tengo entendido, Julio, que estás casado con una panameña. Así mismo. Una combinación no muy frecuente. Así, bueno, es más frecuente de lo que uno se imagina, pero estamos muy contentos porque la semana pasada celebramos 45 años de matrimonio. 45 años, give me five. 45 años. ¿Qué se casaron? Muy jovencitos, adolescentes. No, éramos, estábamos en nuestros 20 años, muy tempranos. Ajá. Bueno, yo me casé de 21 años. Viri tenía 19 años. Era lo que se acostumbraba en aquellos años, ¿verdad? Correcto. Hoy los hombres se casan de 28, 29, 30 años, los que se casan. Así es. Y las mujeres también se casan de edad un poquito más. En aquellos tiempos un hombre de 28 años decían, este es un solterón. Correcto. Y una mujer de 25, 26 años, o se iba de monja o era muy fea. Sí. No había muchas más alternativas. Correcto. Julio, en aquella ocasión que estuviste con nosotros, hablamos un poco de las misiones médicas católicas, ¿verdad? Sí. Ajá. En alguna forma, tú sigues envuelto en misiones médicas, pero bajo una nueva óptica, ¿verdad? Sí, correcto. Soy miembro de la Asociación Cubana de la Orden de Malta. La Orden de Malta, pues es, muy poca gente conoce lo que es la Orden de Malta. Yo me encuentro entre ellos, te lo digo. He oído de la Orden de Malta, pero no conozco. O sea, ¿por qué no nos cuentas un poquitín para que conozcamos la historia de la Orden de Malta, que creo que va a ser muy interesante? Tú tienes, por ejemplo, aquí, veo que tienes esta bandera que ya mucha gente se está preguntando si esta es la Cruz Roja o la Cruz Blanca o qué cruz es. Esta es la bandera de la Orden de Malta que tiene los ocho picos que representan las Beatitudes. Es la única bandera estrella que tiene los ocho picos, ¿verdad? Eso, correcto. Y son las ocho Beatitudes. Exacto. Y el fondo rojo. Claro. Siempre es así, fondo rojo y la Cruz Blanca. Siempre, siempre, siempre ha sido así. Pues para entender lo que es la Orden de Malta tenemos que ver cuál es el nombre entero de lo que se conoce hoy como la Orden de Malta, que es la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Yo había oído a los hospitalarios, son ellos. Correcto. Ah, ah, ah. La Orden de Malta, lo que se conoce hoy como la Orden de Malta, se funda alrededor del año 1099. Es una orden religiosa y laica. O sea, es una orden religiosa más antigua que los jesuitas o que aún los franciscanos. Claro. En el año 1099 hay un dispensario médico en Jerusalén que atendía a los peregrinos que venían de Europa. Perdón, ¿el nacimiento es en Jerusalén? En Jerusalén. Ah, ok. Sí, exactamente. Ahí es donde se inicia. Por eso el nombre original es la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén. Ajá. Ahí hay un dispensario y ya que los peregrinos venían de Europa llegaban muy maltratados y con heridas y demás. En esa época pues era a pie o a caballo o en carruajes. ¿Te imaginas lo que tardaría, Julio, un viaje, por ejemplo, decir, de Francia o de España para llegar a Tierra Santa? Era un viaje de meses. Era, exactamente. Y expuestos a bandidos, no había trenes, no había aviones, no había Facebook, no había... Había que ir o a pie o a caballo o en carreta. Así. No había más. Y entonces se ve la necesidad, ¿verdad?, de que ese pequeño hospicio o dispensario fuese un hospital. Y el Papa Pascal II alrededor del año 1113 declara que se abra un hospital, el Beato Girard, que era un monje. O sea, todos los que atendían este dispensario eran monjes católicos. Se amplían los servicios y se crea lo que se llama el hospital de San Juan de Jerusalén. Y es San Juan Bautista. O sea, que estamos hablando de que ese es el patrón de la orden. A través de los años la orden va evolucionando, sale de Jerusalén, pasa a la isla de Rodas. De la isla de Rodas eventualmente pasa a la isla de Malta. Y siempre tenía un carácter hospitalario central, pero también un aspecto militar que a través de los siglos desapareció. Solamente por razones de geografía. Si no me equivoco, la isla de Rodas pertenece hoy día a Grecia, ¿no? Sí, correcto. Y Malta es independiente. Hoy en día es independiente. Es un país independiente. Claro, claro, que es una isla que está en la vicinidad entre Grecia, Italia y Grecia. Está más bien entre Sicilia y la costa de África, en el medio más o menos. En el sur, digamos, de esa parte del... Exacto. Sí, para que a la gente le interese mucho por qué viene lo de Malta. Bueno, hay un país que se llama Malta. Sí. Entonces, Rodas pasan a Malta. Eventualmente pasan a Malta. Sí. Y claro, durante todos estos siglos siempre se caracteriza porque el carisma de la orden en latín es tuito fidei obsequium pauperum. ¿Qué significa? Defender la fe y atender a los pobres y a los enfermos. Eso siempre ha sido el carisma central de un caballero o una dama de la orden de Malta. O sea, que es ayudar a los enfermos. Tenemos la base o la raíz hospitalaria que nunca a través de los siglos desapareció. Ni la defensa de la fe, porque hoy en día se defende la fe a través de ayudar a los enfermos y a los pobres, que eso es lo que nos caracteriza. Me interesa que nos paremos un momento aquí porque es muy interesante. Muchas veces nosotros cuando hablamos de la defensa de la fe pensamos en los apologetas, en las personas que tienen una preparación muy profunda bíblica, que son los que pueden defender la fe cuando aparece una herejía o una distorsión de la verdad. Vienen los apologetas y son los que defienden la fe. Pero me gusta muchísimo esto que tú haces, esta unión entre defensa de la fe y el cuidado del necesitado, del enfermo, ¿verdad? Correcto. Es una forma de defender la fe. Claro. Mira, Julio, me llama mucho porque hay un pasaje interesante que lo conoce, creo, todo el mundo. Si no lo conoce, lo va a conocer hoy. En Santiago capítulo 2, dice el apóstol, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien dice tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podría salvar la fe si un hermano o una hermana está desnudo o carece de sustento diario y alguno de ustedes le dice vaya en paz, caliéntese y ártese, pero no le da lo necesario para el cuerpo? ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Amén. Esto yo lo he defendido mucho. Bueno, este programa, tú lo sabes, lleva veintipico años con esto, nuestra fe, en vivo, porque la fe no se puede quedar en decir, bueno, yo creo en Dios o un conjunto de creencias intelectuales. Incluso también lo dice la palabra, los demonios creen también y tiemblan. Pero me encanta esta asociación que tú haces, el defender la fe en el cuidado de los enfermos, ¿verdad? Amén. Es el carisma de los enfermos. Hay alrededor de 140 asociaciones mundialmente. En Europa están, digamos, la mayor parte de las órdenes, pero también en América, en Sudamérica y aquí en los Estados Unidos también. Yo en particular pertenezco a la asociación cubana, que fue fundada en el año 1952 en la isla de Cuba, posteriormente por la situación política, fue exiliada, digamos, a España y eventualmente se radicó en la ciudad de Miami. Ahora también hay una delegación en Puerto Rico asociada a la asociación cubana. ¿Cada asociación es de un país o en un país puede haber varias asociaciones? Depende del tamaño del país. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay, con el tamaño, hay tres asociaciones, más nosotros que somos la número cuatro. Pero, por ejemplo, en Italia existe la asociación italiana de la Orden de Malta, en Francia, la asociación francesa. ¿En Latinoamérica están muy extendidos, en toda América Latina? Sí, en México hay una, está la Orden de Malta, en Panamá, en Colombia, hay diferentes, o sea, hay varios, muchos países en los cuales tienen órdenes que están organizadas. Ya por todo el mundo. Sí. Pero, volviendo, cuando ellos van de Rodas a Malta, ¿se establecen ya, queda su base como Malta? Por eso tienen el título de... Pues, bueno, al salir, al salir de, al ser expulsado, digamos, de Jerusalén, pues, llegan las guerras de la época, entre las facciones de diferentes religiones, o sea, siempre ha habido problemas. Además, acuérdate que era una orden militar en una época, ¿no? Claro. Y entonces, al perder una guerra, pues, salen y se ubican en la isla de Rodas. Pero es muy interesante, Julio, porque uno que conoce un poquito de historia, que yo no soy el caso, pero he leído un poquito, Jerusalén ha cambiado de dueño muchísimas veces. Correcto. Uno hace un viaje a Tierra Santa y piensa que esa misma Jerusalén es la misma Jerusalén que Jesús conoció, y estamos totalmente equivocados. La Jerusalén que Jesús conoció está bajo tierra, quién sabe cuántos metros de las Jerusalénes que han sido destruidas o incendiadas, y que se ha reconstruido, y que se ha reconstruido. Pero Jerusalén siempre ha sido un punto, como tú lo dices, de llegaban los musulmanes, o llegaban otro tipo de gente. Por eso eran las cruzadas famosas para tratar de rescatar Jerusalén o defender Jerusalén. Jerusalén siempre ha sido una manzada muy envidiada por todos. Así que ellos eran parte en algún momento de la defensa de Jerusalén, pero en algún momento tienen que salir de Jerusalén. Exactamente. Y entonces la primera, bueno, es una orden peregrina, como quien dice, la primera parada fue en Rodas, y ahí hay un historial de, se convierte, digamos, en una marina importante. Posteriormente, pues, también vienen más guerras y también emigra hasta que finalmente lleguen a la isla de Malta, en donde se erradican por varios siglos. Y por eso es que hoy en día se le conoce como la orden de Malta. Pero una cosa importante es que en donde quiera que se hacía una fortificación, había un hospital. Por eso es que a través de los siglos a la orden de Malta, los caballeros y las damas se le conocen como los hospitalarios. Ese carisma es el que predomina hoy en día de una manera muy importante. Qué bonita la palabra, porque muchas veces cuando hablamos de hospitalarios pensamos que es una persona que es muy hospitalaria. O sea, que le gusta tener gente en la casa, ¿no? Ah, este es muy hospitalario, que invita amigos. Pero aquí estamos hablando de hospitales. De hospitales. Hospitalarios era porque tenían hospitales. Exactamente. Bueno, claro, eran hospitalarios porque acogían a los enfermos. Exactamente. Y eso era algo integral. O sea, el carisma, volvemos a caer de nuevo, es defender la fe y ayudar al pobre y al enfermo. Eso es central en cualquier miembro de la orden de Malta. ¿Me dejas tomar otra palabra? Claro, adelante. Porque usted está pensando, bueno, aquellos en aquellos tiempos, qué bueno que lo hicieron. Pero esto va al corazón de nuestra fe en vivo, a nosotros hoy día. Esto que acaba de decirnos el doctor. ¿Usted ha leído el capítulo 25 de San Mateo? ¿No? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? El Rey les dirá, en verdad les digo que cuando no lo hicieron con uno de estos hermanos míos, a mí no me lo hicieron. O antes dice a mí lo hicieron, aquí no. O sea, esto que hacen ustedes va perfectamente en el carisma de la orden, está enfocada en lo que va a ser el juicio, el juicio final. Amén. Y en este caso, atender al lastimado, al enfermo, al que necesita recibir hospitalidad. O sea, ¿qué carisma más hermoso tiene la orden, Julio? Sin duda alguna. Y es algo que motiva a uno a seguir más cerca del evangelio. O sea, nosotros tenemos la parte espiritual como caballero o dama de la orden de Malta y la parte de las obras. Y siempre tratamos de que se entrelacen para darle la gloria a Jesús, porque últimamente eso es lo que nosotros queremos. Pero aquí se acaso otra palabra que también es muy interesante, caballeros o damas. Correcto. O sea, que no es solamente para hombres, porque cuando pensamos en los caballeros, los que defendían la fe, los que se peleaban a espadazos o como fuera, pero también ahí está incluida aquí la mujer como parte. Originalmente solamente eran caballeros por la época de que estábamos hablando, pero a medida que la orden evolucionó a través de los años, se incluyen damas. Damas también. Que hacen una gran labor a la par que los caballeros. Y sin duda alguna fue una de las grandes mejores decisiones, ¿no? Pueden integrar a las damas como parte igual en la orden de Malta. Esto ya le da un poco de reparo a las muy extrafeministas que dicen que la iglesia no tiene cubo para las mujeres. Que la iglesia, excepto que lleven a los niños a la misa y que recen el rosario con ellos, que ahí termina su labor. Aquí tú estás hablando de una obra importantísima donde la mujer está siendo parte tanto como un hombre. Correcto. O sea, la igualdad de poder servir a la iglesia, en este caso bajo la sombrilla de Malta. Y volviendo, por ejemplo, a la lectura bíblica que tú hiciste, por ejemplo, una de las obras importantes que la Asociación Cubana de la Orden de Malta tiene en Cuba es precisamente 60 comedores para envejecientes. ¿En Cuba en este momento? En este momento, que provee alrededor de 800 mil comidas anuales a más de 15 o 20 mil envejecientes. 800 mil comidas. Correcto. Ah. Y eso, aparte de eso, también está la obra de un hogar para envejecientes, para sacerdotas envejecientes, que también es sostenida por la Orden de Malta, Asociación Cubana. Ajá. En Miami tenemos la Casa de Malta, en donde se le da alimentación a personas necesitadas, se le da clase de catecismo, manualidades, se le enseña inglés, se le da servicios médicos. Espera, qué bonito, qué bonito. Espera, porque no solamente es cuidar al enfermo, porque ahora tú me hablas, por ejemplo, en Miami, lo que están haciendo, tiene una dimensión mucho más integral. O sea, toman a la persona y también la ayudan a crecer, no solamente sanar, sino ayudarla a crecer, que aprenda la lengua o que aprenda alguna manualidad, que aprenda alguna... Eso incluye, o sea, es completo el servicio. Correcto. No solamente poner una curita, una bendita ladrilla, sino ayudarlo a progresar como ser humano. Claro, llega la persona con una necesidad física, de salud o espiritual, y el Espíritu Santo nos ilumina. A ver de qué manera podemos empezar a ayudar a esa persona. Perdona que te interrumpa, es que me estás sacando palabras que cada una vale la pena, un programa. Dejamos que el Espíritu Santo nos ilumine. Esa palabra me encanta, porque el que nos tiene que iluminar, la luz que nos tiene que decir, es el Espíritu Santo. Tú recuerdas perfectamente cuando dijo, el Espíritu es el que los va a guiar, les va a enseñar, les va a decir, les va... O sea, que ustedes utilizan mucho esa gran sabiduría. Espíritu, ¿qué hago? Vamos por ahí. Amén. Qué bueno. Oye, Julio, me está encantando la orden de Malta, a lo mejor me... Con mucho gusto, con mucho gusto. No, es que tiene un fundamento bíblico tremendo. Exactamente. Fíjate, fue fundada en Jerusalén, ¿ok? A dos pasos de la iglesia del Santo Sepulcro, ¿ok? O sea, que estamos yendo al origen, básicamente, de nuestra religión católica. Y ese carisma no ha cambiado a través de los años. Veintiún siglos. Veintiún siglos. Estabas hablando de los centros que están trabajando, por ejemplo, en Cuba. Tú nos mencionabas el trabajo que hacen en Cuba. Sí. Aparte de eso, hay misión médica que se hace en Santo Domingo, donde un grupo de médicos va y provee servicios médicos. Y hemos hecho misiones médicas también en Guatemala, Ecuador, Panamá. Cuéntanos lo que es una misión médica, porque suena rápido, pero la gente es elevada. ¿Qué suenan estas misiones médicas? Una misión médica quiere decir que hay un grupo de médicos y enfermeras que reúnen recursos, van a un lugar donde hay cierta necesidad y están ahí tres o cuatro días proveyendo servicios médicos. En algunas ocasiones se hacen cirugías, si hay disponibilidad de salón de cirugía, o si no, se hace parte diagnóstica. Pero barájamela despacio, porque me interesa mucho. Los médicos y enfermeras, tú dices, proveen el equipo. Y su tiempo. Y su tiempo. Van a un lugar, un poblado X. Lo empacan, lo ponen en un contenedor o lo que sea, y se envía al lugar, al país que van a ir. Exacto. Llevan ustedes instrumento médico, medicinas, todo lo necesario para un hospital. Exacto. De campaña, llamémoslo por una forma de... Exactamente. Ajá. Y durante esos días, que pueden ser tres o cuatro días, pues se les proveen servicios médicos gratuitos a las personas que estén. ¿Gratuitos? Gratuitos, todo gratuito. Y van todo tipo de médicos, van a otorrino, van a cardiólogos, en fin, de diversas especialidades. Exacto. Depende de... O sea, hay veces que van más pediatras y quizá menos ginecólogos o lo que sea, pero se trata de hacer un equipo lo más redondeado posible. ¿Y ponen su tiempo gratis? Sí. O sea, tú cuando vas a una misión médica, el consultorio del doctor Torres, por un letrero, espérenme que regreso. Sí, pero yo siempre digo que es la recompensa del ciento por uno. Claro. O sea, que... Y es más lo que uno recibe que lo que uno da. Son muy inteligentes, porque ustedes saben lo que dice Lucas allá en Hechos de los Apóstoles. Hay más felicidad en dar que en recibir. O sea, tú eres más feliz dando que recibiendo. Ahora mismo en Miami, pues, estamos organizando la primera feria de salud, en donde hemos... Estamos llevando la espiritualidad de la orden, que es la misma que se ve en Lourdes, y yo sé que tú acabas de regresar de un viaje en Lourdes, en donde vamos a tener todo este tipo de sondeos médicos para las personas que lo necesiten. A la misma vez va a haber la parte de la espiritualidad, en donde va a haber un área de confesiones o de oración para los enfermos. Y todo esto se va a hacer en un marco de espiritualidad de la orden de Malta. Chico, tú me sacas tantas cosas frutas que me dejen. Va a haber... O sea, van sacerdotes también. Sí, claro. O sea, no solamente médicos, enfermeras, sino en algunos casos también van algunos sacerdotes para también poder dispensar los sacramentos, especialmente confesión y la Santa Eucaristía, por supuesto. Sí, exactamente. O sea, nosotros somos una institución católica, 100% católica. La soberana orden militar de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, conocida ahí como la orden de Malta, es una organización católica, apostólica y romana. Vamos a dejarlo de Lourdes para después de que tenemos que ir a un breve descanso, pero déjame remontarme otra vez un poco a la historia. Entonces, se han establecido en Malta. Ellos tienen una aprobación papal, me supongo. ¿Qué vínculo tienen con la iglesia, digamos, con la sede, con Roma? La orden de Malta es una orden soberana, pero está directamente bajo el Papa. ¿Qué implica soberana? Soberana quiere decir que tiene su propio pasaporte, que tiene su propia estampilla, que tiene relaciones exteriores con alrededor de 104 países y tiene un asiento de observación en las Naciones Unidas. O sea, en pocas formas está reconocida como una nación, pero sin un territorio físico. Exactamente. Los pequeños territorios que hoy existen están en Roma, que es la casa donde está el gran maestro. ¿Se considera territorio independiente? Sí. Y la iglesia de Santa María del Aventino, en donde está, digamos, una iglesia en donde se hacen muchos de los proyectos o reuniones importantes de la orden. Pero son pequeños. No, no, pequeños, pero la soberanía que mencionas es muy importante. Por decir, no creo que ocurra, pero si alguien se presenta en la casa del gran maestro solicitando asilo político, por decirte un caso, ¿tendría el reconocimiento por ser un lugar soberano? Supongo que sí, aunque no conozco esa... No, 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 creo que sí. Esa implicación diplomática, pero técnicamente... No, porque diplomáticamente en cualquier país del mundo, cualquier embajada, tiene la potestad en algún momento de poder asilar, si fuera el caso. O sea, hay que reúna una serie de circunstancias, ¿no? Asilar a una persona dentro de lo que es ese... Aunque sean 10 metros cuadrados, se considera territorio soberano. Sí. Porque si es que tienen pasaporte, tienen su moneda, en fin, tienen todo, es un territorio soberano. No sabía yo esto de la orden de Malta, muchachos. Y entonces, el gran maestro, que es el, digamos, el presidente de todo el superior, tiene un rango equivalente a cardenal en la iglesia. Oye, yo me estoy quedando asombrado cada vez. Te lo confieso que yo no conocía nada de esto. Y él vive en Roma. Sí. El gran maestro. Sí, el gran maestro actualmente vive en Roma. Esa viene a ser como... Ya no en Jerusalén, ¿también tienen otra sede en Jerusalén o ya no ahora en Roma? No. No, en Roma. O sea, que en Roma es en la vía Condotti y es donde está la oficina central. Sí se restableció una serie de relaciones con la isla de Malta, que es un país independiente hoy en día. Claro. Y, de hecho, en las visitas que hemos visto en Malta, a la isla de Malta, es muy interesante ver toda esa historia antigua, la catedral, co-catedral de San Juan de Jerusalén, que queda en Roma. Es algo verdaderamente digno de visitarse. Por la historia que se ve y los diferentes cuadros de pintores famosos que han honrado a la orden con obras de arte que están allí. ¿Hay literatura? ¿Tienen ustedes hecha literatura donde expliquen toda la fundación, todo este recorrido que tú nos has hecho en tan poco tiempo? Yo sé que en un programa tenemos que ir así, pero hay, porque yo estoy seguro que hay gente que dice, Pepe, yo no conocía. ¿Usted no lo conocía? Yo estoy en su mismo club, tampoco yo lo conocía. Pero, ¿hay alguna literatura? Hay muchos libros escritos al respecto. Igual que en el Internet, hay mucha información que uno puede obtener directamente de la página de laordendemalta.org, que tiene que ser importante, ¿verdad? La orden de Malta original, porque también hay otras instituciones que han querido adoptar este orden sin ser las idóneas, las originales. Claro, claro. Alguien por ahí se le ocurrió inventar la leche malteada que no tiene nada que ver. Correcto. No tiene nada que ver con... Ay, Julio. No, te digo porque es importante que conozcamos, esto es parte de la iglesia. Así es. Esto es lo que nos... O sea, es una expresión del cuerpo, como dice Pablo, el cuerpo tiene muchos miembros, muchas partes y cada uno es importante. Yo estoy descubriendo un nuevo miembro de la iglesia que es la orden de Malta, que me interesa muchísimo. En lugar de que vea usted telenovelas y basura que luego se pone uno a ver por ahí por Dios, entre y busque algo como esto, que es nuestra historia, porque es parte de la iglesia. Sin duda. Y esto nos habla de la riqueza, cómo Dios en los siglos ha trabajado, ¿verdad?, en formas tan variadas, con carismas diferentes a algo que quiere. En este caso, cómo nace la orden, cómo realmente ha continuado con el carisma original, ¿verdad? Correcto. Entonces, la historia los ubica a ustedes ya en Malta, pero después ahora su sede en Roma. Correcto. Y según tú nos dices, están ubicados en ciento y pico países. Sí. Ajá. Vamos a hablar después de Lourdes, que eso lo quiero poner como un apartado más. ¿Cómo no? Aparte de, tú nos hablabas de la hospitalidad, o sea, de los hospitales, de cierta formación intelectual o pedagógica, ¿qué otra faceta tú ves en la orden que producen? Bueno, yo diría que una cosa muy importante son los voluntarios. O sea, no solamente para trabajar o participar como caballero o dama de la orden de Malta, uno no tiene que ser un caballero o un dama para ser voluntario. Y de los, digamos, 13 mil 400 miembros, ¿cuántos? Hay 13 mil 400 miembros, caballeros o damas de la orden de Malta. Ya miembros, ya miembros. Pero hay alrededor de 80 mil voluntarios mundialmente, que se unen a las diferentes asociaciones y cooperan de una manera muy importante. Por ejemplo, en la casa de Malta no todas las damas que trabajan, no solamente son damas las que trabajan, hay señoras que son voluntarias y van siguiendo el ejemplo, ¿no? participan. Y en lo mismo sucede cuando nosotros hacemos las misiones médicas o la feria que vamos a hacer pronto, se nos unen otra serie de voluntarios. Entonces, yo te diría que esto es una oportunidad de ver, atraer a la gente para poner la fe en acción. Como dice el título de tu programa, la fe en vivo. Bueno, yo no lo inventé, lo inventó Santiago, es el que dice ahí, la fe sin obras está muerta. Nosotros lo que tratamos es de que nuestra fe pasa a ser en vivo. Y tú nos estás abriendo una avenida muy interesante, Julio, porque estoy seguro que de los miles de personas que están con nosotros ahora en este, les está interesando, están conociendo algo. Y tú mencionaste algo que vamos a ampliar, que es la cuestión de los voluntarios. ¿Cómo no? Ajá. Pero algo que mencionaste también es que también los voluntarios pueden hacer diversas obras dentro de ese servicio. ¿Verdad? Sí, ¿cómo no? Ajá. O sea, no todos los voluntarios tienen que ser médicos o enfermeras o cuidados de la salud. Hay veces que lo que hace falta es acompañar a un anciano. Hay veces que lo que hace falta es rezar por alguien. Hay veces que lo que hace falta es alimentar a alguien. Y entonces, hacemos hincapié, ¿verdad? Que las obras espirituales en la orden son tan importantes como las obras corporales. Y aquellas personas que tienen espiritualidad, una espiritualidad afín a la de nosotros, digamos, porque hay muchas espiritualidades, pues, yo les exhortaría a que se acercasen a algún miembro de la Orden de Marta en su país, vieran cuáles son las obras que ellos están haciendo y los apoyaran. Me estás dejando sorprendido porque estás abriendo una nueva avenida, porque mucha gente piensa que solo puede servir en la iglesia o en la parroquia como acomodador o como lector o como ministro de Eucaristía, que es importante, pero tú estás hablando aquí de otra posibilidad, que aparte de esto no es un movimiento, en el sentido de movimientos eclesiales, como son cursillos o pues de, en fin, esta es una obra a la cual también puede alguien acercarse y estar haciendo obras propias de la iglesia. Correcto. Tengo que ir a un breve cambio, vamos a tener unos mensajes muy importantes que los va usted a ver en un momento, pero yo sé que usted igual que yo está pegado a su silla, ¿verdad? Dice, yo quiero oír más de esto. Bueno, pues, si usted quiere oír más de esto, no cambie de canal porque se puede usted a meter donde no debe. Quédese con nosotros, el doctor Torres y yo volvemos en menos que usted lo piensa. Quédese con nosotros. Gracias. Qué interesante lo que estamos escuchando esta tarde, de verdad en labios del doctor Torres. ¿Usted sabía algo de lo que hemos hablado hoy? Uy, ya un montón de gente me dijo, yo sí, qué bueno, yo no. Así que usted dice que no, yo estoy en ese club, en el mismo club que usted. Julio, entonces ya nos hemos ubicado en que es una orden, una orden religiosa, pero trabajando con el laicado, que es como tiene que ser, así tiene que ser las obras de iglesia, porque no solamente, claro, hay obras que hay, qué digo, órdenes monásticas que son solamente para monjes o religiosos, en fin, pero esta es una obra que trabajan, religiosos y laicos. Correcto. Ahora vamos a hablar un poco de Lourdes. Por eso he traído hoy esta imagen. Esta imagen las acaba de sacar al santuario. Son copia original de la que se encuentra en la gruta. Si uno va a Lourdes, hay en Lourdes 100,000 diversas versiones de la imagen que se encuentra en la gruta, que es la que Bernadette más dijo que era, más se acercaba, aunque dijo que nunca he visto en la tierra nada como lo que vi, que es la señora, ¿no? Pero esta es la imagen que está allá en Lourdes. La traje aquí porque Lourdes es un lugar apasionante y un lugar donde se conjuga el dolor y el servicio. Y creo que ahí encaja perfectamente bien el carisma de la Orden de Malta. Correcto. Bueno, oficialmente desde el año 1958, la Orden de Malta mundial, llevan al cabo peregrinaciones todos los años. Anteriormente a eso, la Asociación Francesa de la Orden de Malta llevaba a los enfermos por los milagros, ¿verdad? Que se hacen aquellos que entran a las aguas. Como se recuerda, durante la aparición no había un arroyo y sin embargo la Virgen le dijo a Bernadette que hiciera un hueco y que escarbara. Y de ahí empezaron a surgir los milagros. Y la Orden de Malta tiene un lazo muy estrecho en donde todos los años se llevan a los enfermos, se lleva, yo diría que prácticamente todas las organizaciones mundiales se reúnen el primer fin de semana de mayo con sus enfermos y ahí llevan a los enfermos a las piscinas. Yo he tenido la dicha de trabajar en las piscinas, también la dicha de trabajar en el hospital. Se hacen la parte espiritual en donde los que van allí ven el confesionario gigantesco en donde se pueden confesar las personas en cualquier idioma, el rosario, por la tarde, en fin, es una experiencia en donde el carisma de la Orden de Malta se ve en función. Nuestra asociación va a la asociación cubana cada dos años, pero las demás asociaciones mundiales, sobre todo las europeas, pues que se les hace mucho más fácil el viaje, lo hacen anualmente. Mientras tú estás narrando, estamos viendo en pantalla varias imágenes que tú nos has traído, precisamente estás tú en ella, estamos viendo procesión, las procesiones que se hacen, por ejemplo, la procesión eucarística o la procesión en la noche que se hace, la procesión de las velas que llaman. Veo también que ahí tienen los diversos uniformes, tanto el uniforme de, digamos, de los varones como de las damas. Estamos viendo ahora la procesión que cada noche se hace a partir de las nueve de la noche, por todo lo que es la gran esplanada que está frente a las tres basílicas. Ahí vemos al fondo las tres basílicas que están como fundidas en una sola, pero de hecho hay tres basílicas ahí que están sobre la gruta, concretamente. Correcto. Aquí, pues, durante el día cuando estamos trabajando, utilizamos lo que se conoce como el uniforme de trabajo. ¿Tú tienes una boina vasca ahí? Sí, esa es parte del uniforme de trabajo. Y entonces también las damas tienen la capa y debajo usan un uniforme de enfermera. Y durante las actividades religiosas los caballeros llevamos el hábito, que es el hábito que se utiliza durante las misas. Algo, algún punto muy interesante, Julio, ahora que mencionas de los enfermos que van a Lourdes. Muchos han recibido una gracia de Dios en las piscinas. Sí. Pero tengo entendido que también ha habido muchos milagros en la procesión eucarística. Sí. Cuando se hace la procesión eucarística, bueno, es que Dios reparte los milagros como quiere. Ha habido otros que han recibido una gran bendición, incluso sanaciones, al beber el agua. Porque tú lo has dicho, ahí están también las fuentes, que son 18 fuentes, como si fueran las 18 apariciones que tuvo Bernadette con la Virgen. Pero lo importante que tú mencionas es los voluntarios. ¿Ustedes van, llevan a los enfermos? ¿Ustedes cuando hay una procesión concretamente de la Orden de Malta, van ya con los enfermos o sirven a los enfermos que llegan a Lourdes? Las dos. ¿Las dos? Las asociaciones siempre tratamos de llevar nuestros propios enfermos. Y claro, es más fácil si están en Europa que si están muy lejos. Pero muchas veces llegan los enfermos espontáneamente. Pero todo miembro de la Orden de Malta está al servicio del enfermo, no importa de dónde venga. Allí se asiste a los enfermos que vengan de cualquier parte del mundo. Los que ustedes llevan, ¿cómo los seleccionan? A los que ustedes llevan, los que van concretamente en una peregrinación de la Orden de Malta. Nos acompañan. Depende de la enfermedad, digamos. Hay algunos que son ambulatorios y pueden ir directamente y nos encontramos en un lugar y de ahí partimos hacia Lourdes o salimos ya sea de Miami o del lugar de salida en peregrinación hasta que llegamos a Lourdes. Sí, pero mi pregunta es, ¿cómo el enfermo? ¿Ustedes invitan a algún enfermo a que se una a la peregrinación? Sí. ¿O un enfermo los llama, los comunica con ustedes y les dice, ¿me pueden llevar? ¿En qué vía funciona? A través de los años hemos visto esas dos posibilidades. Alguien que ustedes ven en un enfermo y dicen, te vamos a llevar, queremos que... Queremos, queremos llevar. Queremos llevar y otro viene y le solicita y ustedes analizan el caso y dicen, bueno, te vamos a unir al grupo. Exacto. O sea, son las dos posibilidades. Exacto. Ellos van allá, otros los encuentran allá. Exacto. ¿Cuál es el trabajo que hacen los voluntarios en Lourdes? Que es algo apasionante y que muy poca gente conoce, Julio. Yo empezaría por los más pequeños. Tú ves los niños o las niñas que típicamente utilizan una boina rosada, sobre todo las niñas y los varones, una azul clarita y van repartiéndole agua a los enfermos. Yo los he visto que les secan la frente porque tienen sudor. Yo he visto jóvenes que empujan unos carretones que parecen una silla de ruedas muy antiguas, ¿no? Pero es lo que funciona en Lourdes porque tú estuviste ahí y sabes que hay mucha montaña. Y entonces lo llevan, digamos, hacia el área donde están las piscinas. Para aquellos que no entienden la palabra piscina, eso no es una piscina. Eso es, digamos, más bien como un pequeño cuadrado en donde está circulando el agua que sale de la gruta de Lourdes. Y ahí es donde se han habido las 70 diferentes milagros que han sido certificados por cuerpos médicos. Para cada piscina, pues, hacen falta por lo menos cuatro personas. Y si hay un paciente que viene, digamos, menos válido, hacen falta hasta seis personas para poder bajarlo y subirlo. O sea, que es un proceso. Y hay que ponerle a esta descripción tuya un detalle que también es interesante. El agua es frísima. Correcto. Y sin embargo, nadie ha muerto de una pulmonía o se les ha dado un desmayo por algo. Hay una gracia especial que sucede, aunque es agua muy firma, porque viene de la roca, viene del manantial que está en la gruta. Claro. Y que hay que entender que es porque hay fe. O sea, lo que está pasando allí no es algo humano, es algo sobrenatural que viene por la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, a través de la intercesión de la Virgen María, suceden estas sanaciones. El acompañar durante el día a estos enfermos es también una labor ardua, porque muchos de ellos no son ambulatorios y hay que llevarlos de lugar a lugar para que no estén solos. Pero, como siempre, es más lo que uno recibe que lo que uno da. Y todos los actos religiosos y las misas y las oraciones y todo lo que se hace en Lourdes lo hace en un lugar muy especial. Un punto interesante, Julio, que hablas de esto, para entender este complejo de cómo funciona en Lourdes, y ustedes son parte de esto. Ahí se calcula que pasan un promedio de seis millones al año de peregrinos. Una gran parte de ellos son enfermos, efectivamente, en diversos estados de enfermedad y diversos tipos de enfermedad. Milagros que la Iglesia ha reconocido son 70, pero hay muchísimos más. Que no es que la Iglesia no lo reconozca, es que no se conocen. Correcto. Porque no solamente tenemos milagros de sanación física, puede haber milagros espirituales, emocionales, en muchas formas, donde Dios quiere trabajar y hacer algo en nuestra vida especial, puede suceder ahí. Tengo un video que quiero poner ahora, que según tengo, es 23 segundos que tenemos, así que lo vamos a ver en este momento. Véanlo y seguimos con el doctor Torres hablando de esta maravilla que es Lourdes y el servicio que el aro desde Malta presta ahí. Vamos a este video. Música Como ves, yo estaba vestido con el hábito. Se crean las diferentes filas, las damas y los caballeros, y entonces entramos en desfile liderado por el Gran Maestre. Esta es la procesión eucarística, que se celebra todos los días a las 4.30 de la tarde. Y durante, o sea, cuando está la Orden de Malta en Lourdes es especialmente significativa, porque está el Gran Maestre y los demás altos cargos desfilando, junto con nuestro Señor Jesucristo en la forma de la Eucaristía. ¿Cuántas veces has estado tú en Lourdes en esta procesión? Hemos estado cuatro veces. Bueno, es para enchinar el cuerpo de la emoción. Sí. Yo tuve la oportunidad hace muy poco de estar ahí por primera vez en mi vida, y cuando va a principiar la procesión que suenan aquellas trompetas, es espectacular. El silencio que se hace, Julio. Sí. Hoy es al río Nerves que está pasando a un lado, hay el sonido de la naturaleza, y empieza esa procesión, empiezan los cantos, es algo espectacular. Y es, y en el momento en donde estamos en Lourdes es impresionante, porque a todos los enfermos se colocan al frente, frente de la iglesia, y pues en los diferentes sillas de ruedas, o como estén, y cada uno tiene un voluntario o dos al lado, vestidos de uniforme de trabajo, o sea que es verdaderamente muy impactante ver el amor de estas personas que no se conocen, pero que se le está dando el amor, el tiempo, la dedicación, se está poniendo la fe en acción a través de ese sencillo acto de estar al lado de un enfermo. Cada gran santuario, Fátima, Guadalupe, etcétera, tiene su carisma, pero en Lourdes hay algo especialísimo que no hay en los otros santuarios, que es precisamente la participación de los voluntarios, que es maravilloso, porque tengo entendido que cada voluntario se paga su boleto de avión, cada voluntario paga su gasto de hospedaje allá, su comida, etcétera, y que está gratis, o sea, está dando su tiempo sin costo alguno. Y Julio, tú ves esas caras de los voluntarios, la cara de alegría, de paz que tienen, yo creo que eso es una medicina para el enfermo, ya el saber que tiene una persona asignada y que además nadie sabe quién va a ser su voluntario, y ahí Dios es el que en su juego encaja a la persona para esa enfermo o esa enferma y se produce, hay una corriente ahí de amor y de amistad, pero una amistad en Cristo, ¿verdad? Sí, y ahí es donde empieza a actuar el Espíritu Santo, porque el corazón tiene que estar abierto, y el corazón de la... o sea, vamos a ver, ¿qué es lo que es un milagro? Bueno, es, digamos, un paciente que tiene una afección médica, que los médicos han descartado algún tipo de sanación a través de medicina o de cirugía, y que a través de la fe se sana. Y eso, pues, yo como médico, al principio, pues, nuestra psicología, nuestro ADN es programado para entender todo lo que se puede explicar bajo la ciencia, pero te puedo decir que después de más de 30 años de médico, yo he visto muchos casos en donde el que no se supone sanar se sana, y el que supone sanar se no sana. O sea, que a través de entender que hay un Dios, y es un Dios de poder, un Dios que está vivo, un Dios que responde a las oraciones, surgen estos milagros, eso es lo que hace que se refuerza la fe, y nos permite a nosotros dar testimonio de que Jesús está vivo. Tú mencionaste un punto muy importante, Julio, es que algunos no sanan, pero no es porque Dios los quiera o no los quiera, Dios tiene su plan para cada paciente, llamémoslo así, algunos sería devolverle la salud física, a otros a lo mejor el toque va por otro lado. Fíjate qué interesante, Santa Bernardita, que fue quien la Virgen le mostró dónde escarbar para abrir esta fuente donde ha habido tantísima bendición de Dios, ella no fue sanada, ella no fue sanada, no porque la Virgen no la, es que la Virgen se lo dijo, yo no te voy a hacer feliz aquí en la tierra, sino en la otra vida. Y Bernardita, hasta sus 35 años, que fue cuando pasa al cielo, vivió con gran asma, problemas, unos grandes problemas en las rodillas, murió como una enferma, y no es porque no tuviera fe, es porque Dios sobró otro milagro en Bernardita, que fue ya su vida personal, su espiritualidad de Bernardita, ¿verdad? Entonces es interesante, cada peregrino que va, ustedes te han dado cuenta, Julio, cada peregrino que va a Lourdes recibe algo, nadie sale igual de allá. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo, 100%. No solamente a los enfermos, sino a los voluntarios. ¿Qué ha sido para ti, Julio Lourdes, para ti en lo personal y para Giselle? Pues, recuerdo que la primera vez que fuimos, Giselle y yo fuimos a Lourdes, éramos jóvenes, y no fuimos como miembros de la orden. Siguen siendo jóvenes. Gracias. A pesar de 45 años de casado. Y en aquel entonces no entendíamos muy bien. Una vez, pues, me dice el caballero de Lourdes de Malta y me explicaron que una de las cosas importantes que tenemos que hacer es ir en peregrinación y a trabajar. Yo vi, me impactó ver una fe en acción. Me impactó ver el deseo de sanar el cuerpo y atender también la parte espiritual, la parte del alma. Me encantó ver cómo ese evangelio que tú leíste anteriormente se ponía en práctica. O sea, y sobre todo me impactó ver tanta gente que compartía ese sentimiento conmigo. Porque hay veces que nosotros entramos a lugares y hay dos católicos o tres católicos. Aquí de momento habían tres, cuatro, cinco mil, seis mil personas que todas queríamos entrar a las misas, todos queríamos participar, todos queríamos ayudar de alguna manera. Y no queríamos que se nos fuera un momento sin hacer algo. Y son unos días que uno sale cansado, sobre todo cuando estamos trabajando con la Orden de Malta. Oye, los pies de uno es lo que más se resiente. Pero a la misma vez hay un gozo en el corazón de saber que hemos puesto el mensaje de lo que Cristo nos pidió en acción. Eso para nosotros siempre ha sido una experiencia exilarante en ese sentido. Tú mencionaste cuando me hice miembro. Mucha gente está pensando, me quiero hacer miembro de la Orden de Malta. Cuéntanos, ¿cómo es el ingreso a la Orden? ¿Cuál es la forma? Porque seguro que hay mucha gente, Julio, que se interesó. Yo quiero servir. Y sí, si lo puedo hacer, bajarlo. Por cierto, antes de que entremos a esto, esta imagen que tenemos aquí, este ícono, ¿me lo puedes describir? Sí, esa es la Virgen del Filermo, que es la vocación que se venera en la Orden de Malta. Básicamente, el origen de la Virgen del Filermo es una imagen que estaba en la isla de Rodas, en un monasterio, cual era venerada por los caballeros de la Orden de Malta, que en ese momento se llamaban los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén y de Rodas. Al salir de Rodas se llevan el ícono y el ícono fue peregrinando a través de los diferentes lugares. Y entonces, posteriormente, acabó, no sé si fue en Rusia o en un lugar del norte de Europa, donde fue cuidado, y hoy en día, pues, se preserva a través de la Virgen del Filermo. El Filermo se llama el lugar en donde estaba el monasterio, en la isla de Rodas. Y es muy interesante porque aquí en el ícono está la Cruz de Malta. Sí. De ahí nace la cruz que tiene, me imagino. No, la cruz. O el que escribió el ícono aprovechó. Aprovechó la cruz, sí. Y aprovechó la cruz para ponerlo sobre la imagen de la Teotocos. Exacto. Muy interesante. Entonces, ahora volviendo, porque no me queda mucho tiempo, Julio, y estoy seguro que hay mucha gente que está sentada en el borde de su silla diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo es el ingreso? ¿Cómo entran a servir? Cualquier persona que piense que tiene este carisma, ¿verdad?, de defender la fe a través de servirle a los pobres y a los enfermos, se debe acercar a algún miembro de la Orden de Malta de su país y pedir participar en una obra que ellos estén teniendo. Ahí lo más importante es integrarse a algún trabajo. A ver, hazmelo despacito. Entonces, don Juan Martínez, que está viéndonos en Panamá, le gustó esto y dice, yo quiero. Lo primero es investigar en su país qué obras está haciendo la obra de Malta ahí. Exacto. Ese es el primer paso. Y ofrecerse, ir de voluntario. Acercarse a esa orden y decir, me interesa, yo quiero, ¿en qué puedo servir como voluntario? Segundo paso. Una vez ya empieza como voluntario, él va a conocer el trabajo, va a ver si le gusta el trabajo y entonces él sería invitado a ser miembro de la Orden de Malta. Pero primero tiene como un noviciado, digamos. Exacto. Que vendría a ser el servicio como voluntario. Correcto. En su localidad. En su localidad. Ok. Y ahí lo observan ustedes. Ah, por cierto, ¿qué requisitos? Porque tú dijiste que esta es una orden eminentemente católica. Correcto. Entonces, la persona, hombre o mujer, porque son en las dos direcciones, ¿no? Correcto. Tiene que ser un católico en el sentido, practicante. Que lo conozca el párroco, que haya cumplido con todos los sacramentos. Te voy a poner un ejemplo que no puede ser, pero tengo que aclararlo, ¿no? Por ejemplo, que una persona que está divorciado, que está en una siguiente unión sin casarse, no calificaría, vamos por decirlo. Depende de su stand de gracia y recomendación de su párroco, yo creo. Exactamente. O sea, por ahí empieza. Y últimamente, si cumple con todos esos requisitos, que sería revisado por la directiva de la Orden de Marta de su país, y eventualmente eso llegaría a Roma, en donde ahí es donde se hace la aprobación final del candidato, y después va durante un año de lo que se llama un noviciado, en donde básicamente lo que se espera es que participe en algunos retiros y siga colaborando en algunas obras de caridad de la orden. Ah, entonces son como tres escalones, y ahora veo. El primero es servicio, como voluntario, y que reúna los calificativos de estar con la iglesia, con una aprobación eclesial por el párroco. Correcto. Si esto funciona bien y sigue adelante, el segundo paso sería, una vez que Roma lo aprueba, sería entrar al noviciado, que es un tiempo de formación, me imagino, darles toda la historia, el carisma, etc. Y ya que pasa el noviciado. Eso culmina con lo que se conoce como la investidura, en donde oficialmente se acepta al caballero o a la dama dentro de la orden, y entonces pasa a ser caballero o dama. Y hay una ceremonia de recepción, digamos. Correcto, hay una ceremonia, usualmente es en la catedral del país, donde se le entrega el hábito, y se da testimonio a toda la comunidad de que esta persona ha sido elegida y es un miembro, un caballero de la orden de Marta. ¿Caballero o dama? O dama. Y en esta ceremonia, por decirlo, ¿hay alguna, qué te puedo decir, alguna, hacen algún voto eclesial? Sí, hay un juramento que se hace. ¿Un juramento? Un juramento muy claro y muy extenso, en donde se jura apoyar todas las regulaciones de la orden de Marta, y se jura vivir de cierta manera. O sea, porque hay que mantener, no solamente entrar en la orden de Marta, sino mantenerse dentro de los cánones de la misma. Además, ya por todo lo que tú nos has narrado, yo creo que es un gran compromiso, de decir, yo soy caballero, yo soy dama de Orden. Correcto. Orden de Marta, porque la gente te va a estar viendo con lupa a ver cómo es tu vida, ¿no? Correcto. A ver que no solamente, el hábito no hace al monje. Sí, eso es cierto. Sería la palabra, o sea, hay que ver al monje por dentro, no solamente el hábito. Correcto. Julio, voy a pedir que me pongan en pantalla los posibles contactos, para que cualquier persona que tenga interés puede contactar contigo. Sí, como no, como mucho gusto. Mire, ahí lo tiene usted en pantalla, doctor Julio Torres, y se ha atrevido a dar un teléfono. Muchacho, no sabes en la que te has metido. 305-557-4016. Otra vez, Pepito, vas muy rápido. 305-557-4016. Y lo digo por tercera vez, porque hay gente, Julio, que nos está escuchando por Radio Católica Mundial y que no tienen pantalla, para que lo pueda escribir. 305-557-4016. O ese es tu correo. Pero, jtorres, j.arrobaaol.com. Otra vez, jutor. Julio Torres, ponga jutor.arrobaaol.com. Bueno, Julio, no te digo adiós, hermano, porque ya veo que contigo tenemos como episodios. Hablamos hace años de misiones, hoy hablamos mucho de esta maravillosa obra que me ha dejado impresionado, te lo confieso. Y me siento muy feliz que nos hayas abierto los ojos a tanta gente de entender lo que es la iglesia, ¿no? Así que, Julio, no te digo adiós, sino te digo hasta la próxima solamente. Gracias, Pepe. Y si Dios nos concede una semana más de vida, aquí tendrán que verme la próxima semana. No, no es penitencia, espero que les haya gustado. A mí me ha gustado mucho. Así que que la bendición del Señor quede con todos ustedes. Hasta la próxima semana y me despido en italiano. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.